Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguantado Los besos que no te di, que lo hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados O lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime sin pedazos Dime sin pedazos, lo dime Dime lo que quieras Pero no te había olvidé, pero no te había olvidado Cuando no estás tomando, las palabras no mire No te había olvidado, no te había olvidado Ay, ay, ay Estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa Como te voy a olvidar yo Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traje Ay Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Ay Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierta Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Yo estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más a mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ayer te vi Solita Esa carita bonita Y hablo que mamocita Estás provocándome Aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bobo ¿Qué? ¿Qué me putas ganas tengo de besarte? Te viene una foto y te imagino Sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta, ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imagino Sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte, guayeteo, fumeteo En la disco, mero, perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir Te negándote por el entreno Empecé el toque, toque, muayeteo ¿Qué me putas ganas tengo de besarte? Te viene una foto y te imagino ¿Qué me putas ganas tengo de besarte? ¿Qué me putas ganas tengo de besarte? Besarte Te mentiría si no estoy loca por verte Pu-pu-pu-pu-pulola Te vengan, te vengan, te vengan, te vengan, me